Bebé, salí pa' la calle mejor que antes Baja con una sonrisa pa' que sé que yo voy a darte Estas mujeres tan vacilantes Tejamos miedo, son los menos importantes De una amiguita, pero no fumamos uno Cuando llegue lo bueno, baby, lo asomamos Y baby, no miramos en el futuro Seguro que nos vemos bien bacán, no te lo aburro Y si hay más bendiciones y más beneficios Si yo ando dentro de tu socio, yo tuve la visión Y que te quedas a gusto, visco en uno mismo Y que nunca hay que bajarle con ninguna traición Y ahora hay que salir de la esquina Baby, sea como sea Por más que me lleves, lejos de la pena Yo sé que tú me quieres, aunque me quede la ruina Se ve salir pa' la calle mejor que antes Baja con una sonrisa pa' que sé que yo voy a darte Estas mujeres tan vacilantes Estas mujeres tan vacilantes Vistamos la ola, nadie que no joda Ya no te dejo sola, yo te la amo la papola Hasta que eso ya te llora Le caemos a la zona La combi cabruna La guay que se cojona Ella sí se aplanta con ninguna se cojona La baby tiene herencia a la teta Y también la cola Si vas con los regales, baby, ninguna está abandonada Una milita, pero no fumamos uno Cuando llegue lo bueno, baby, la sumamos Y baby, nos miramos en el futuro Y seguro que nos vemos bien bacán, te lo juro Baby, salir pa' la calle mejor que antes Con una sonrisa pa' que sé que yo voy a darte Estas mujeres tan vacilantes No tengamos miedo, son los menos importantes Y después de empujarte Nos ponemos vacilones vacilantes Hasta los ojos estamos brillantes Las besores yo te gusta por cantante Barri